Hola amigos, bienvenidos a Guitarra Viva. Yo soy Carlos Asensio y en el vídeo de hoy os traigo un unboxing y review de esta guitarra. Una Takamine GD15CE que me acaba de llegar de Musiker.es. Como ya sabrás, Takamine es un fabricante de guitarras japonesas que llevan el mercado desde el año 62. Grandes artistas como Jon Bon Jovi o Bruno Mars utilizan este tipo de guitarras acústicas. Esta que estoy desempaquetando es de la serie G, que es la más vendida de Takamine. Como ves, viene perfectamente protegida. Tiene que ser así para que aguante el viaje. Bueno, vamos a sacarla de aquí, venga. Aquí la tenemos. Qué bonita, ¿verdad? Como ves, es en color natural, pero este modelo lo tienen también en color negro. Vamos a ver las maderas. Lo primero que tenemos por aquí es que lo que es la parte de atrás y los laterales son de caoba. Asimismo, esta parte de aquí, todo lo que es el mástil, también es caoba. Vamos a la parte de adelante y aquí tenemos, en el diapasón, tenemos palo santo. Y lo que es la tapa es de pino abeto. Bueno, esto en cuanto a maderas. Además de eso, esta guitarra cuenta con un cutaway y el puente es con un sistema de sujeción de cuerdas que lo atraviesa directamente. Es decir, las cuerdas no se fijan al puente por el sistema de spins de toda la vida, sino que lo atraviesan directamente. De esta manera, en mi opinión, pues, se transmite mejor lo que es la vibración al puente y, por tanto, a la tapa armónica de la guitarra. Decirte también que esta guitarra viene con previo incorporado. Esto es muy útil si quieres tocar en directo y quieres enchufar la guitarra. El previo es el TP4 de Takamine que cuenta con afinador. Y bueno, esas son las principales características de esta guitarra. ¿Quieres ver cómo suena? Pues venga, vamos a ello. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, pues hasta aquí la review de la Takamine GD15. Como ves, es una guitarra de gama media-bajita que viene muy bien si no quieres comprarte la guitarra de principiante que siempre terminas cambiando al poco tiempo. Si quieres ir un poquito más allá, esta es una opción muy a tener en cuenta. Esta guitarra yo la he conseguido en la web de Musiker.es. Hay, bueno, hay esta marca y hay muchos otros modelos que te recomiendo que vayas a visitar y escojas el que más te guste. Si te ha gustado, bueno, nos vemos en el próximo vídeo o en Guitarra Viva. ¡Hasta luego!